con el sol de la mañana, Yolanda, tú tenías una respuesta que había dado por Twitter Ramón Tejadoquín, casualmente, casualmente digo yo, porque no puedo asumir uno que es una respuesta pero hace varios días, él dice lo siguiente, la verdad es que la locura y la conspirología han quemado cerebros y hasta Chomsky ha dicho que el famoso decálogo no lo escribió él entonces cita luego un tuit de una cuenta que se llama Noam Chomsky ES, como Noam Chomsky de España dice Noam Chomsky no es el autor de las 10 estrategias de manipulación mediática y luego dice, en otro tuit, la estulticia y necedad no merecen respuestas y un buen día dirán que la DIAPE tiene escondido un platillo volador en las dunas de Baní esto es en respuesta al artículo de Andrés L. Mateo en el periódico hoy titulado Tucanos, venta de órganos no, no sabemos si esa es la respuesta pero no debe tratar a Andrés L. Mateo coincide, coincide más o menos con la publicación pero no debe tratar a Andrés L. Mateo así aquí tenemos a Ramón Tejadoquín Ramón Ramón Ramón, ¿cómo tú estás? bien, bien, bien bueno, estamos aquí comentando lo del artículo de don Andrés L. Mateo ajá que estoy seguro que perdón, ¿cuál es el artículo? bueno el primer el primer párrafo dice lo siguiente este artículo es una denuncia poseo todas las informaciones al respecto y cuento con el apoyo documental para exponerla lo que se ha estado ventilando en la opinión pública sobre la relación entre la desaparición de la niña Carla Maciel Cabrera y el mercado de órganos humanos es un montaje mediático para sacar de los medios informativos el caso de los tucanos entonces más adelante le explica que un joven de la DIAPE sí, un joven de la DIAPE le dio los detalles de lo que se estaba lo que se estaría articulando que tú estás planificando ahora de que desviar la atención para meterse en otro tema ya, mira yo creo que lo que busca Andrés L. Mateo es desviar la atención de que nosotros tenemos un plantillo volador en las tunas de Baní y él dijo eso también no, eso lo digo yo porque son equivalentes o sea, eso es tan ridículo eso es tan ridículo que no mereces respuesta eso es un asunto absurdo te voy a poner un ejemplo los tucanos es un problema que está ahora mismo en juicio ¿cierto? sí y hay personas presas ¿cierto? sí y tiene un elemento que viene de Brasil y Estados Unidos ¿cierto? sí sí tú crees que tú lo vas a sacar de cualquier medio de comunicación eso va a seguir surgiendo cada vez que haya una acción judicial con respecto a eso eso es una asuntería la única manera en que los tucanos salen de los medios de comunicación es cuando eso se resuelve en la justicia ¿para qué tú vas a buscar sacar a los tucanos con otra cosa? ahora tú vas a hacer otra pregunta sí en todas las encuestas ¿qué dicen que es el principal problema y principal preocupación de la República Dominicana? seguridad ciudadana sí ¿con qué tiene que ver Calamaciel? seguridad ciudadana con seguridad ciudadana pero no con tráfico de órganos sí y tráfico de órganos con todo eso déjalo tú sacas un tema como los tucanos que te vas a revivir que te vas a hacer y además de eso que si tú te pones a ver en las encuestas no es un tema de interés tan público como el tema de la seguridad ciudadana o el miedo que toma el tráfico de órganos y todo eso en la República Dominicana o sea primero nosotros no hacemos ese tipo de cosas no somos no somos una empresa de propaganda ni nada de eso nuestra misión es muy diferente nuestra misión que es pública y trabajamos con información pública es proveer de información precisamente a la presidencia de la República para la toma de decisiones primero esa no es nuestra misión y nadie tiene esa misión que se invente ese señor pero segundo en dado caso que esas cosas se fueran a hacer no hay una estupidez más grande que quitar un tema como el de los tucanos con un tema de esa naturaleza que es mucho más preocupante para la ciudadanía y que causa mayor inquietud él afirma Ramón que los estrategas del gobierno decidieron en el despacho de un ministro en Palacio promover un caso perpéntico que moviera de las primeras páginas el tema de los tucanos y quien sugirió tomar la desaparición de la niña Carla Maciel Cabrera fue un asesor joven del área de la Diap de la Diap hay asesores jóvenes ahí que bueno Ramón 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 no responda eso con esa acusación el Adiap es joven mandalo para las dunas también todos somos jóvenes yo tengo una pregunta Julio para mi amigo Ramón Ramón una pregunta para que la incluya está también el artículo de Sergio Sarita Valdés es decir nos ha extrañado incluso a nosotros mismos acá el manejo que dio la fiscalía a esas investigaciones y lo que se anunció del hecho del ADN un experto independiente que nadie puede decir si tiene algún vínculo partidario es al PLD y al gobierno como Sergio Sarita Valdés Oli sí escúchame no puedes mezclar el artículo que plantea de una teoría de la conspiración como el de Andrés falsa totalmente porque además cuando tú hablas de documentación dime qué documentación tú puedes tener de una supuesta reunión en el asunto de un ministro donde un joven dice tal cosa eso es invento ¿a quién se le puede opinar? mandalo a la duda también primero no comparece y el de Sergio Sarita yo lo leí y Sergio Sarita no habla de esa conspiración de ese punto de vista Sergio Sarita culpa a los medios de comunicación salete bien el artículo son dos cosas diferentes él dice que con qué objetivo ocurrió él está estableciendo que son los medios que hacen eso él no está estableciendo por alarmar por una serie de cosas son dos cosas diferentes oye en serio en serio yo lamento mucho tener que responder un asunto así de alguien que bueno yo conocí en alguna vez pero parece que lo desconozco totalmente que se supone que tiene que ser espérate 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 ¿qué fue? las evidencias tenemos que tenerlas claro no es serio no inventando esa es una charlatanería hay un absurdo ok bueno Ramón gracias Ramón Ramón no falto a la verdad aunque tú dices que las necedades no se responden no falto a la verdad si decimos que la verdad es que la locura y la conspirología han quemado cerebros y hasta Chomsky ha dicho que el famoso decálogo no lo escribió él es tu respuesta a ese artículo en las redes sociales así fue muchas gracias Ramón gracias Ramón gracias Ramón gracias cambie fuera Mauri